Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les quiero compartir, mediante este video, información. Estoy haciendo una formación sobre Guía Menarca. Es una formación internacional, lo pueden encontrar en la página YoSoyGaia. Las formadoras son todo el equipo, que son divinas. Se los súper recomiendo. Y el fin de este video es informarles sobre el trabajo y el acompañamiento que realizamos. Primero les quiero compartir cómo llegué yo a ellas. En una charla, estando en el jardín con una amiga de años, me empezó a contar su experiencia sobre el primer sangrado de su hija. Y mientras me lo contaba, me hizo replantearme muchas cosas, porque me contó todo lo que le dijo a su hija, cómo reaccionó su hija, y la verdad que me hizo replantearme muchas cosas como mamá y como mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!